Hola amigos, les habla Leo y hoy en día les traigo un artículo un poco diferente. Normalmente hablo acerca del mercadeo digital, pero hoy en día vamos a hablar acerca de la lista completa de personas que trabajan por sí solos, ¿verdad? Que puedes usar para deducir de tus taxes. Y voy a estar traduciendo este artículo, así que por favor, mi disculpa de adelantado si me equivoco en alguna de estas cosas porque voy a estar haciendo un poco de doble trabajo, ¿verdad? Tratando de traducir al mismo tiempo que hablo acerca de esto. Primero, antes de comenzar, déjame me introduzco. Mi nombre es Leo y tengo una agencia de mercadeo digital aquí en el condado de Solano. Y he estado trabajando con la mayoría de negocios latinos, ¿verdad? De nuestro condado o en el área de Sacramento o San Francisco. Y si necesitan, tienen alguna pregunta acerca de websites, webpages, anuncios por el internet y cosas relacionadas con mercado digital, pueden chequear mi sitio web www.digitaltrack.co o la información del website, el link, debería estar aquí abajo, arriba o abajo, dependiendo de dónde mires esto. Por si quieres ir a chequear qué información tengo ahí, pero también cómo ponerte en contacto conmigo. Ok, comencemos. Dice aquí que las personas que trabajan por sí solos, profesionales, ¿verdad? Corren muchos obstáculos, sobre todo cuando viene la temporada de taxes. Yo sé, yo lo he vivido. Otra cosa que quería decir, una advertencia, ¿verdad? Es que no soy un profesional de preparar taxes, ni soy un contador público que tiene ninguna certificación. No, simplemente voy a compartir este artículo con ustedes para al mismo tiempo. Yo aprender, te aconsejo que cualquier, cualquiera de estas cosas que te llamen la atención, de las que vamos a discutir, que vayas y las discutas, a platicas con tu propio contador o personas que te preparan los taxes, porque tienes que chequear, también chequear tu situación dependiendo de la ciudad y el estado donde estés y el condado y todo eso. Así que esa es la, creo que dije al principio la palabra. Esa es una pequeña advertencia, no sé cómo decirlo en español, pero se los dije, ¿ok? Ok, entonces, obstáculos a lo que me refiero que yo he pasado, por ejemplo, y esto solo es por experiencia personal y quizás otras personas que en verdad que conozco y que tienen su propio negocio. Uno de los obstáculos que siempre tengo es que espero estar al último minuto, entonces al último minuto andar buscando todos los recibos de gastos y de pagos es verdad una pesadilla total porque si no tienes a alguien que pagarle, si no estás pagándole a alguien mensualmente a quien darle todos estos recibos, a ti te va a tocar hacerlo al final del año porque la persona que te prepara los taxes no es el trabajo de ellos. Ellos es más que todo preparar la información en cierta forma de que no te va, de que, de cierta forma de que el IRS va a poder recibir la verdad de acuerdo a los requisitos que ellos tienen. Y entonces ese es mi obstáculo siempre, mi problema de esperar el último tiempo y estar estresado el último mes o ya cuando viene la temporada de taxis estar estresado, poniendo todo eso junto, horas de trabajo que estoy perdiendo en eso, cuando podría estar haciendo más dinero, trabajando en otras cosas. Ese es un obstáculo que tengo. Algo que hice el año pasado es conseguirme esta aplicación que se llama Self Employee de QuickBook. Por cierto, este artículo que estoy leyendo es de QuickBook. No estoy promoviendo, ni estoy afiliado de él o no tengo ningún link por aquí con la afiliación de ellos. Simplemente estoy compartiendo esto por mi propia educación y esperando que a ti también te ayude a educarte un poco. Dice aquí, deductible business expenses. ¿Qué cosas son deducibles por negocio? Estas cosas que pueden ser deducibles pueden ir desde anuncios a utilidades, ya sé, como gas, electricidad y todo eso. Y cualquier otra cosa que vaya en medio. Este artículo es relevante a aquellos profesionales que trabajan por sí solos. Por ejemplo, personas que manejan para Uber o Lyft. Personas que trabajan desde casa para su propio negocio. Personas que diseñan, personas que cuidan casas, personas que son fotógrafos, personas que trabajan en construcción por sí solos, ya sea como contractistas o subcontractistas, consultores, ¿verdad? Y otros profesionales que trabajan por sí solos. Algunas de las deducciones en los taxes de personas que trabajan por sí solos no pueden ser que apliquen a tu profesión. Por eso dije al principio que tienes que chequear con un contador certificado público o con la persona que te prepara los taxes a ver qué ellos recomiendan acerca de tu situación, de la ciudad donde estés, el condado, el estado, etc. Pero te podría sorprender del número de cosas que sí puedes deducir. Pero como no sabemos, ¿verdad? A veces no la tomamos en cuenta. Cuando estés listo de hacer tus taxes la mayoría de las cosas que se pueden deducir se las puedes poner en o escribir en lo que se le llama la parte 2 de la forma 1040 Schedule C. Nada más para que te des una idea, puedes ir al website del IRS, escribir, ¿verdad? Schedule C Form 1040 y más o menos esto a lo que dice, este es el nombre Profit or Loss from Business y estas son las secciones donde puedes escribir la lista de todas esas cosas que vamos a revisar ahorita. ¿Ok? Nada más para que te des una idea. Dice aquí, si tienes menos de $5,000 dólares que reclamar, mejor es que uses la Schedule C y Z. Cualquiera que elijas, las dos tienen una fecha límite del abril 15 de cuándo tienes que completarla y abril 15 es la fecha, como dice aquí, límite para poder hacer tus taxes sin penalidades. Los puedes seguir haciendo después de abril 15, pero van a haber penalidades. Ahora, si abril 15 cae en un fin de semana o en un holiday, día feriado, entonces el siguiente lunes que no sea feriado es cuando va a hacer la fecha límite. Ok, aquí está la lista común de gastos que puedes reclamar por parte del negocio. Por ejemplo, está hacer anuncios, ¿verdad? ¿Qué se puede deducir en hacer anuncios? Dice aquí que se puede deducir cualquier material de mercadeo de tu negocio. Por ejemplo, los flyers, anuncios, cosas de promoción que tengan tu logo, eventos, trade shows y el costo de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, tienes que pagar a alguien para que te diseñe algún artículo de promoción que tenga tu logo, los flyers, ¿verdad? Menús, ¿verdad? Si les pagas a alguien, todo eso está reducible. Si necesitas a alguien que te lo diseñes, si necesitas a una compañía que te cobran anuncios, todo eso puede deducir de taxes. Ahora, ¿qué no se puede deducir de taxes? Las fiestas que tiene para agradecer a tus empleados, eso no se puede deducir. Regalos, por ejemplo, para clientes, no se puede deducir. Pero ojo, aquí dice que no tengan tu logo o tu marca. O sea, si tienes tu marca, aquí dice, si tienes tu marca, sí puedes deducir cosas que puedes regalar a los clientes. Que, en mi opinión, es algo que tiene mucho valor regalar cosas para mis clientes. Aseguranzas para negocios, cosas que puedes deducir en referencia con aseguranzas es aseguranzas que tienen la función de proteger tu negocio, ¿verdad? Ya sea, aseguranzas contra fuego, robo, inundación, aseguranzas de la propia propiedad, aseguranzas contra mal práctica, errores, omisiones, en general liability, no sé cómo traducirlo, workers comp, ¿verdad? ¿Qué no se puede deducir? Por lo menos en esta línea, 15, son aseguranza de salud personal, la aseguranza de carro. Para la aseguranza de carro, dice que uses, que es la sección de gastos de carro. O lo agregas en el millaje. Y a lo que se refiere esto, que la aplicación esta de QuickBooks se llama Self-Employed. Yo les recomiendo que la chequeen. Digo, no me están pagando ellos por leer esto, no nos estoy promoviendo. Simplemente es una aplicación que uso y que quiero compartir mi experiencia. Y lo que me ha ayudado la aplicación es que deberían de pagarme, ¿verdad? Es que una de las cosas que me ayuda es que me monitorea cada viaje que hago en carro. Y al final del viaje me dice, ok, me pregunta, ¿es esto para personal o negocio? Y, por ejemplo, si le pongo negocio, ya me va llevando la aplicación automáticamente la cantidad que se va acumulando en el año que pueda hacer para deducir de negocios. Entonces, eso ayuda bastante. Otra cosa que me encanta es que puedo tomar fotos de recibos, se conecta a las cuentas que uso. Entonces, yo puedo elegir si es personal o le puedo decir simplemente a la aplicación que es personal o de negocio. Y, obviamente, eso me ayuda porque al final del año no voy a estar estresado hasta ese momento tomarme un gran tiempo perdiendo dinero porque no voy a poder estar trabajando. Y ahora el estrés de estar eligiendo al final del año, ok, ¿qué es lo que tengo que deducir como taxes, verdad, o reclamar? No, eso lo hago por lo menos una vez a la semana o si no cada día. Se me hace mucho menos el trabajo al final del año. Ok, gastos de carros. ¿Qué puedes deducir? Puedes deducir la porción de gastos de carros que sea de negocios. Por ejemplo, si tu carros lo usas personal y para cosas personales y para negocios, tienes que calcular qué porción del gas va a ir para negocios. Puedes deducir, ¿verdad? Que sea que usaste para negocio. ¿Qué parte de la aseguranza vas a deducir como parte de negocio, de la registración, de reparaciones, de mantenimientos? Gastos públicos, ¿verdad? Siempre y cuando sean de negocios, puedes deducirlo, ya sean buses, Amtrak, el tren, BART, taxis, todo eso. ¿Qué no puedes deducir? Dices, gastos. Sí, estás usando las deducciones de millas. No sé a qué se refiere eso. Ok, ¿qué otra cosa puedes deducir? Las depreciaciones. Depreciaciones, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué son deductibles? Depreciaciones, gastos de depreciaciones en business assets. Esto de business assets se refiere a cosas que usas para tu negocio, que son herramientas esenciales. Por ejemplo, computadoras, ¿verdad? Puedes deducir la depreciación del uso de la computadora. Obviamente, una computadora se va haciendo vieja porque es como toda tecnología, ¿verdad? Se va haciendo obsoleta. Equipos de oficina. Por ejemplo, herramientas. Estás en construcción, usas herramientas o haces landscaping. Todas esas herramientas obviamente se van gastando, usando y gastando. Y el uso de esas herramientas las puedes deducir como taxes. Muebles, ¿verdad? Si tienes oficina. Carros. Todo eso lo puedes deducir. Ahora, ¿qué no se puede deducir? Dice aquí. La depreciación de un carro si usas el rate de millas standard. Ahora dice aquí. Home office deduction, ¿verdad? Deducción de oficina de casa. Puedes deducir gastos relacionados con la oficina de tu casa. Por ejemplo, la porción de tu oficina que usas para negocio que sea de renta, ¿verdad? Por ejemplo, si en tu casa usas la porción de tu casa que usas para oficina, creo que eso es a la que se refiero. Y te recuerdo, no soy un profesional en esto. Te recomiendo que cheques con tu persona que te prepara los taxes o con tu contador público a cualquiera de estas cosas que estamos revisando. Gastos relacionados con home office, como reparaciones, aseguranza, utilidades como luz, agua, ¿verdad? Intereses en el mortgage. ¿Qué no se puede deducir gastos si usas el método simplificado? No sé a qué se refiere eso. Comidas. ¿Qué puedes deducir de comidas? Comidas que has tenido con un cliente o comidas en las que estuviste con un cliente y en las que participaron en conversaciones relacionadas con negocios. O si estás fuera de, si estás en un viaje de negocio, ¿verdad? Que lejos de tu casa también puedes deducir. Aquí dice, ¿qué no se puede incluir como gastos, como deducciones? Es comidas por ti solo. Por ejemplo, si comes para un lunch break, no puedes deducirlo. Eso nada más lo puede deducir, como dice aquí, nada más con los tax en viajes de negocio, los de las comidas. Ahora dice aquí, gastos de oficina. Se puede deducir de los tax en los gastos de oficina relacionados con servicios de limpieza de oficina, servicios de mantenimiento general de la oficina. ¿Qué no se puede deducir? Gastos de oficinas como el uso de la oficina o la renta o las utilidades. Para eso hay otras secciones específicamente. Otra cosa que puedes deducir son cosas que uses para tu oficio. Ya sea, por ejemplo, cosas con que limpiar, ¿verdad? Por ejemplo, si limpias casas, las cosas de limpieza. Si tienes una oficina, obviamente necesitas materiales como lápices, lapiceros, la tinta de la impresora, bolsas de bebidas calientes o frías si haces deliveries. Que no se puede deducir, dice aquí, las decoraciones de la oficina. Por ejemplo, que la florcita, la matita, las fotitos, todas esas decoraciones, ¿verdad? La carpeta, un cuadro, todo eso no se puede deducir en estos gastos de acuerdo con esto. Dice que si tienes cosas así, que te refieras a la sección de otras gastos de oficina. Ahora, viajes, ¿qué se puede deducir en viajes? Dice costos relacionados con viajes que son de negocios. Por ejemplo, el hotel, ¿verdad? El ticket aéreo o el avión que tienes que pagar. Carros si tienes que rentar carros. O transportación local, ya sea taxis, buses, trenes, todo eso. Por ejemplo, el viaje, para considerar deducible, tiene que ser un viaje que haces en el que te quedas la noche ahí, ¿verdad? Que vas a estar lejos de tu, de donde vives. Y obviamente que sea un viaje relacionado para negocios. ¿Qué no se puede deducir? Gastos relacionados cuando estás viajando que son personales. Por ejemplo, comidas con amigos o familias. Comidas cuando viajas que no sean con propósito de negocio. ¿Qué otros gastos se pueden deducir? Otros gastos que se pueden deducir de los taxes son gastos ordinarios y necesarios. Por ejemplo, la educación de mejorar tus habilidades que son relacionadas con tu negocio, ¿verdad? O el trabajo que haces. Otras cosas que se pueden deducir son los fees que pagas al banco, ¿verdad? Por poner tu dinero ahí. Fees que le debes a asociaciones, por ejemplo. Creo que se refiere, si esto se refiere a, por ejemplo, si perteneces a la Cámara de Comercio. O si perteneces a algún grupo de networking profesional, ¿verdad? Como BNI o alguna asociación de, por ejemplo, asociación de agentes de ventas. O cualquiera de esas asociaciones, ¿verdad? O sea, incluso regalos de negocios. ¿Qué no se puede deducir? Gastos con sus propias categorías. Gastos que no son ordinarios o ni necesarios. Dice que ahora, ¿qué gastos son menos comunes? Que son de negocios para las personas que trabajan por sí solos. Un ejemplo es gastos relacionados con pagar comisiones y fees. Comisiones que se pagan a personas que no son empleados y que generan revenue. Por ejemplo, si tienes algún agente que te manda referencias o clientes, pero que no son empleados directamente tuyos. Si tienes alguna persona que, como dije ya, te refiere a clientes o alguna persona que es afiliada a ti, eso dice que las comisiones que les pagas puedan ser deducibles. Muchas compañías como Uber, Airbnb ya remueven esto de su pago antes de pagarte a ti, así que no incluyas eso. ¿Qué no puede deducirse? Fees relacionadas con licencias de la ciudad. Para eso entonces usa la sección que dice taxes y licencias. Comisiones que pagaste a tus empleados. No se pueden deducir en esta sección. Más bien usa la sección de wages o salarios. Contratos, contract labor, trabajo de contratista, ¿verdad? Puedes deducir cosas, pagos que le haces a contratistas independientes. Por ejemplo, si necesitas un nuevo sitio web para tu negocio, después puedes pagar a la persona que te hizo el sitio web y le puedes deducir de taxes. ¿Qué no se puede deducir? Salarios pagados a un empleado. Para eso entonces usa la sección de salarios o no puedes deducir gastos relacionados con pagos hechos a profesionales o abogados, ¿verdad? Para esa situación usa la sección de servicios legales. Depletion. Este no lo voy a leer. Mi batería se está gastando, así que me tengo que apurar. Beneficios de empleado. Parece que ahí hay algo que puedes deducir. Beneficios de empleado, ¿verdad? Costos relacionados con la seguranza de salud o de vida para los empleados. Salarios de empleados. Se puede deducir en esta sección. Intereses para vivienda. Puedes deducir intereses que sean para propiedades de, para préstamos de propiedades que son de negocios. No la propiedad que sea tu casa principal. Así que, ojo allí. Intereses para carros o otros. Puedes deducir intereses, por ejemplo, como las tarjetas de créditos, líneas de créditos para negocios, intereses pagados en carros. Todos esos intereses, ¿verdad? Que pagas en credit cards o líneas de créditos de negocios o carros. Los puedes deducir siempre y cuando sean cosas relacionadas con negocio. O si no, la presión relacionada con los gastos de negocio. Por ejemplo, si usas una tarjeta de crédito para personal y negocio, tienes que hacer el cálculo de cuánto ha sido de negocio y cuánto ha sido personal. En la sección de ayuda legal o profesional, servicios profesionales, se pueden deducir los taxes siempre y cuando sean gastos relacionados con profesionales que tengan que ver con tu negocio. Por ejemplo, abogados, personas que te preparan los taxes, personas que te llevan a tu contabilidad. Todo eso lo pueden deducir de taxes. Entonces, planes de pensión, si tú contribuyes para tus empleados en planes de retiros, eso lo puedes deducir. Rentas o rentas de vehículos o equipo, rentas o pagos que hagas es para cosas, business properties, no on by you, para maquinaria, ¿verdad? O equipo, carros, lo puedes deducir. Taxes. Entonces, rentas que haces para otros tipos de propiedades de negocio como la oficina, ¿verdad? O la tierra. Reparaciones y mantenimientos, lo puedes deducir. Esencias y taxes, lo puedes deducir. Utilidades como electricidad, gas y agua, lo puedes deducir. Puedes deducir ciertos gastos de aseguranza de salud personal siempre y cuando reúnas estas condiciones. Y me tengo que apurar, así que les comparto el artículo si quieren. Me pueden contactar si quieren más información y leerlo en su propio. Como les digo, esto es todo, pero como les dije, chequen con su contador profesional o con la persona que le prepara los taxis para asegurarse si alguna de estas informaciones es para ustedes, les conviene. Si tienen alguna otra pregunta relacionada con información de mercado digital, recuerden de chequear mi sitio web www.digitotrack.co. Ok, hasta la vista. Bye. ¡Gracias!